Hola amigos de Keplan, mi nombre es Cintiaide Gómez Torres, licenciada en nutrición. Nos encontramos en la quinta cápsula de nutrición, donde hablaremos de los beneficios de la vitamina D y de algunos de sus síntomas. La vitamina D es una vitamina que nosotros podemos obtener del cuerpo con la simple exposición al sol. Esta tiene diversas funciones en nuestro organismo. Entre algunas de estas funciones que tiene como tal es ayudar a nuestro sistema inmune a generar fuerza de resistencia para que nosotros no nos enfermemos regularmente, al igual que ayuda a la función ósea que son los huesos. Muchas de estas situaciones nosotros no nos damos cuenta que estamos deficientes de esta vitamina debido a que sus síntomas no son muy marcados. Algunos de los síntomas que podríamos asociar con esta vitamina es uno de ellos como el cansancio, que está muy relacionado a la deficiencia de la vitamina D. Al igual que algunos problemas en nuestra función ósea en los huesos cuando tenemos ciertos dolores, esto se debe a que regularmente nuestro cuerpo no está adaptado a la vitamina D debido a que no tenemos exposición a esta. No por el hecho de que nosotros consumamos calcio significa que nuestros huesos van a estar realmente nutridos y que realmente estamos dando un aporte. Para que realmente se fije el calcio necesitamos consumir vitamina D y un poco de vitamina K para que eso sinteticen y ayuden a que la absorción del calcio sea adecuada para los huesos. Del mismo modo existe algo que se llama depresión, que también está muy relacionada a la vitamina D y aunque usted no lo crea y que diga, bueno a veces están en el sol, a mí me estresa o de otras formas pues es muy beneficioso para nuestro organismo y es algo que por ejemplo en estas temporadas que existe lo que es la depresión estacional que ocurre durante los meses de noviembre hasta febrero, que es cuando menos tiempos pasamos nosotros con la luz solar y lo que hace que genere que nuestro cuerpo tenga menos exposición y del mismo modo nos empecemos a deprimir un poco. Pero hay unas formas en que nosotros podemos obtener esta vitamina, el exponernos al sol no hablo de 2, 3 horas, hablo incluso de hasta 10 minutos, en el caso de las personas blancas lo recomendable sería estar 10 minutos, en las personas que tienen un poco la piel más oscura a lo mejor de 20 a 40 minutos sería lo adecuado sin ponernos desbloqueador. También podremos nosotros consumir algunos alimentos que tengan esta vitamina como el huevo, el pescado, el hígado, incluso algunos lácteos como el yogur, la leche, de forma que nosotros podemos obtener esta vitamina, pero considerando que la principal absorción y forma de obtenerla es mediante la luz solar, entonces los invito yo a que constantemente procuremos estar aunque sea 10 minutos en la exposición para obtener este buen beneficio que nos está aportando esta vitamina y de cierta forma porque también nos puede ayudar mucho al sistema inmune para que nuestras defensas estén al 100% y no suframos de resfriados en estas temporadas. Bueno amigos y que plan esta fue nuestra quinta cápsula de nutrición donde hablamos de la vitamina de algunos beneficios y algunas recomendaciones que podemos llevar a cabo para obtener esta vitamina. Mi nombre es Cintiaide Gómez Torres, licenciada de nutrición y espero que ya nos sigan en nuestras cuentas y además ya tengo nuestra edición impresa. Del mismo modo si se perdieron alguna cápsula las pueden encontrar en nuestra página de Ikeplan. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!